¡Hola, bebés! Este vídeo va dedicado a todos los mortales e inmortales. ¡Por fin llega Halloween 2020! O la fecha que hemos adoptado para celebrarlo. ¡Que nos mola a nosotros una fiesta! La verdad es que es mi fecha favorita del año, desde que tengo uso de demencia, de delirio, de locura. Pero este 2020 ya es, en sí mismo, un Halloween continuo, de los que dan pavor, asco y acaban en odio. Un año que nos ha transformado a todos, a unos más que a otros, pero todos hemos cambiado. Por lo general, ahora somos más individualistas, más caseros, más insensibles, más asociales, más rancios. Y es que es a lo que se acostumbra uno. Es cuestión de supervivencia. Y ya poco nos puede sorprender. Quizá porque ya hemos cambiado o estamos en proceso. Porque nos estamos adaptando a esta nueva normalidad, que no es ni medio normal. Quizá porque ponemos el piloto automático, esperando que algún día esto se acabe. Y soñamos con todas nuestras costumbres y cotidianidades de antaño, que nos hacían tanto bien. Igual porque nos queda esa esperanza. Seguimos adelante. Aprovechamos las oportunidades que nos brinda esta supercrisis. Eso está guay. Sacamos lo bueno de una pesadilla como esta, que es de valientes. Pero días de hundimiento y desesperación lo tenemos todos. Y quien diga que no miente. Entonces, ¿debería darnos miedo Halloween por el hecho de estar en 2020? No, no, no. Al contrario, creo que es un respirito para todos. Para olvidarnos que estamos viviendo una serie de catastróficas desdichas. En una historia interminable de horror. En la tierra de los horrores. En el país de las pesadillas. En el país de nunca jamás saldrás vivo o cuerdo de esta. Porque esto es un virus para gobernarlos a todos. Somos todos unos niños que no hemos hecho mal y nos lo pasamos castigados todo el rato. Estamos a prueba constante. Al límite. Que Halloween sirva para despojarnos un poquito de este miedo. Y pasar al otro lado. A otra época. A otras voces internas. A otro mundo. A otra dimensión. A otro año. Con miedo del que mola. El que te mantiene alerta y expectante. El que genera adrenalina. No esto. Vivimos en continua transformación. Teñida de miedo, dolor, impotencia y rabia. Un miedo que vomita cortisol. Te autodestruye. Sobrevivimos intentando constantemente rascar las migas de positividad que nos quedan. Dando forma cada día a la resiliencia. Qué desgaste. Qué desastre. Así que disfrázate. Luce tus colmillos. Saca la mejor sonrisa. Esa sonrisa que te define y te delata. Esa que enamora. Esa sonrisa que paseaste hasta el 2019. Así que sueñe, ríe y actúa. Somos maravillosas. Somos maravillosas. Somos maravillosas. Somos maravillosas. Somos maravillosas.